Más del 69% de participación con denuncias en relación con las fallas de las máquinas electrónicas para realizar también la votación por esta vía y con una amplia afluencia no sólo de aquellos que han llegado para ejercer su voto, sino también de los medios de comunicación reflejando lo que ha sucedido durante toda la jornada. Como parte también del trabajo periodístico, nuestro medio lo ha hecho en Las Pasos en Argentina. Recibimos a Juan Carlos Bartolota para conocer detalles de cómo se gesta el panorama a esta hora de la noche. Juan Carlos, bienvenido, adelante. Sara, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, yo te diría que es una noche de mucha sorpresa, de mucha incógnita, de mucho... De mucho también saber qué va a pasar en las próximas horas porque una vez más las encuestas previas a las elecciones, en este caso las primarias abiertas simultáneas y obligatorias volvieron a fallar y considerablemente. Hoy tenemos un candidato de la ultraderecha como Javier Milei ganando estas primarias abiertas simultáneas obligatorias con un poco más del 31% de los votos y ubicando casi en un empate técnico a Juntos por el Cambio que en esa alianza de gobierno se impuso la candidata Patricia Bullrich por encima de Horacio Rodríguez Larreta, la ex ministra de Seguridad Mauricio Macri le ganó la interna, las paso al actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con un discurso muy parecido al de Milei en torno al endurecimiento contra la delincuencia, contra el narcotráfico, hablando de inseguridad. Y en esta discusión también decíamos casi un empate técnico con el candidato del oficialismo de Unión por la Patria con una diferencia de un punto y medio entre cada una de las fuerzas. La cuestión que el panorama político aquí en la República Argentina ha sido sorpresivo porque las últimas encuestas hablaban de un Milei posicionado, pero inclusive perdiendo cantidad de votantes y esto no fue lo que sucedió en provincias realmente donde nadie esperaba que ganara, Javier Milei ganó esta elección primaria abiertas y simultáneas y obligatorias y esto lo posiciona en un lugar realmente expectante. Todo lo que viene de aquí para más va a ser de aquí a octubre, va a ser una expectativa muy grande porque las otras dos fuerzas políticas van a tener que trabajar duramente para sobrepasar a Javier Milei en esta intención de voto, no sería la primera vez que quien sale ganador después resulte perdedoso en las elecciones generales, pero con este panorama lo cierto es que ninguna de estas fuerzas políticas estaría evitando un balotaje, una segunda vuelta que se daría en el mes de noviembre. Clima de cierto desconcierto en las fuerzas políticas, las dos fuerzas mayoritarias que, digamos, competían en esta elección, tanto Juntos por el Cambio del Macrismo como Unión por la Patria y el Oficialismo, han visto mermada la intención de voto en relación, siempre digo, a estas encuestas que habían sido divulgadas durante todo este tiempo. La cuestión entonces ahora que viene la segunda parte, que será de aquí a octubre para enfrentar estas elecciones generales, tratar de revertir este voto de alguna manera y después habrá que ver en esa hipotética posibilidad de un balotaje que va a pasar en la República Argentina. Pero lo cierto es, reiteramos que Javier Milei, este candidato ultraderecha, surgido hace muy poco con un discurso poco consistente en varios temas y se ha ubicado, mejor dicho, primero en estas primarias abiertas, simultáneas obligatorias. Los análisis que se hacen entre colegas, entre analistas que vamos a tener en los próximos días es cuánto incidió alguna situación de, digamos, de fastidio, de molestia sobre la clase política tradicional argentina, que buscó en la figura de Milei una suerte de voto castigo hacia esas fuerzas políticas que son mayoritarias en la República Argentina. Vamos a ver si ese voto castigo con las consecuencias que podría traer aparejado, por ejemplo, en el tema económico, una hipotética presidencia de Javier Milei, también no hace reflexionar a algún sector de la sociedad, porque estamos hablando de un personaje que no tiene estructura política, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, tiene apenas un par de diputados nacionales, no tiene concejalías, es decir, no tiene estructura política para gobernar el país. Es cierto que en una elección general también podría arrastrar la lista de legisladores nacionales, pero como está compuesta a las cámaras legislativas, tampoco la alcanzaría para gobernar o llevar adelante alguna de las propuestas que tienen. Propuestas, por ejemplo, que les recuerdo, les comento a toda nuestra teleaudiencia, no solamente argentina, sino de Latinoamérica, propuestas que van, por ejemplo, liberar la venta de órganos, quemar el Banco Central de la República Argentina, dolarizar la economía, llevar a que toda la economía argentina se maneje con el dólar o en algunas de las propuestas que en este caso lleva Javier Milei de la Libertad Avanza, el hombre que hoy obtuvo el mayor caudal de votos en la República Argentina. Gracias, Juan Carlos, por este reporte. Seguiremos sobre ello durante los próximos días de esta semana que recién comienza. Seguimos con más información, lo hacemos en Irán.